¡Oh, gente! Bienvenidos a un nuevo episodio Reconstruyendo a los Polentry Blazes de Demen Lillard Buscando el anillo Llegará hoy, vamos a descubrirlo Pero antes, suscríbete No perderte absolutamente nada Que vamos, dirección a los 300.000 suscriptores Te va la campanita, que más 50% de la gente Que estuve en otra suscrita Así que, ¡let's go! ¡Vamos! Con el episodio de hoy Vamos a revisar el equipo que tenemos Para la temporada 2024-2025 ¿Vale? Tenemos a Demen Lillard Dane Booker, Jed Howard, Kyle Anderson Walker Kessler, Shedon Sharp Nasir Little, Trenton Watford Taylor Hendricks, Babaka Miller Jabari Walker, Raúl Neto Kyle Lowry, Brandon Handley Alex Caruso Y como coach Michael Stafford ¡Da para ganar anillo! Es un equipo interesante Y tengo ganas de ver ese dúo Lillard-Bucker, si funciona Este año o no Con un 34% ¿Creéis que vamos a quedar el séptimo o el octavo? 31% ¿Quinto o sexto? Luego seguido de tercero y cuarto Y primero o segundo Nadie ha apostado que vamos a quedar peor que todo eso Veo mucho optimismo Ojalá salga bien ¡Let's go! Vamos al lío Nos ofrecen a Anthony Black y Luka Garza Por Taylor Hendricks Y Kyle Lowry No es mala propuesta Porque nos ofrecen la segunda ronda del draft de 2023 Pensaba que iba a estar más alto este Anthony Black Pero no me interesa No vamos a traspasarlo No quiero tocar nada del equipo Quiero probar A ver cómo funciona Y luego ya vamos viendo Se va a la marcha Pero aún es pronto Aún es pronto Bueno pues El equipo está con un 7-12 De balance Llegando al mes de diciembre Con un 2-8 En los últimos 10 partidos Cuatro derrotas consecutivas Nos sitúan De hecho Décimos segundos de conferencia Veigésimo quintos De la clasificación general Hay muchos roces Sí señor Hay muchos roces La química del 78% Hay mucho juego que está acalorado Enfadado Molesto Que quiere salir Pues mira Viendo la situación como está No descarta absolutamente nada El equipo sigue En el mes de enero ya Décimos segundos de conferencia Veigésimo quinto del clasificación general Ahora mismo la situación Es dos victorias consecutivas Seis cuatro de balance En los últimos 10 partidos Hombre La cosa ha mejorado En cuanto a la racha Pero aún así Este Handley Hay que sacarlo de aquí O sea este Handley Este Handley Está siendo problemático Lo hacemos Probamos suerte A ver si sale bien Venga va Vamos a cerrarlo Trendon Watford Jabari Walker Kyle Lowry Y una primera ronda Que seguramente ni veamos Paul Moses Moody Y Kevon Looney ¿Vale? O sea A la pivot a la pivot Y damos un pase A la pivote Y una ronda Que tampoco nos interesa De futuro Vamos a cerrarlo Trapaso ilegal Así que se añade La excepción automática De traspaso De sueldos Que hay por ahí Pendientes de pago Así que sí Y aceptan la oferta Vamos a ver Si con esto Pues ahora cambia La dinámica del equipo Que esa es la idea Agentes libres Me interesa uno De relleno Completamente de relleno Y que sea baratito Billombo Billombo es perfecto Billombo es perfecto Para tener Ese mínimo salarial Un jugador Pivo de reserva Esta acepta Billombo Y que además Tiene pericia Con el sistema Que va a encajar bien Vamos a por Dennis Smith Acepta la oferta Encantado Vuelve Dennis Smith A ver que tal funciona Estamos a 15 de enero Y de momento Estamos ahí En play-in Anda mira Nos ofrecen a Ben Simmons A Cam Johnson Por Billombo y Lillard Vamos a hacerlo ¿Te imaginas? No No queremos al paquete de Simmons ¿Vale? Luego viene aquí El fanático Número uno De Ben Simmons Y te dice Oh que hater Me desuscribo del canal Pero es que no ¿Qué sentido tiene Trapasar a Ben Simmons Por Lillard? Llegamos Al mes de febrero 2 de febrero Concretamente Y estamos ya ahí Dentro de play 4-6 de balanza El último 10 partidos Una derrota última 24-26 en total Y estamos ahora mismo Octavos De conferencia Dicimoquintos De la liga en general La cosa ha mejorado Entonces vamos a seguir simulando Hasta el fin de semana De las estrellas Que ya estaremos rozando Ahí el fin del cielo De mercado de traspasos Ya nos ofrecen a MJ Rice Una primera ronda Por Walker Kessler El cual de nuevo Insisto No quiero mover Bueno amigos Pues ya está Hemos decidido Continuar hacia adelante No realizar ningún traspaso más Y apostar todo Por este equipo Este año Vamos a ver si funcionan o no Si terminan fracasando Pero claro Yo no quiero cambiar a nadie Porque la química Que os vais abajo a la izquierda Es del 100% Vale Entonces Llegamos a fin de semana De las estrellas Hemos tenido que El concurso de triples La ha ganado Darius Garland De Cleveland Cavalers Y Goku Semates La ha ganado Shadow Sharp De Portland Trade Blazers Nuestro representante Ojo eh Una buena noticia Entre tanta De tanta cosita negativa ¿No? Vale Luego tenemos El partido De los grandes El All-Star Temos el equipo De Luka Doncic Y Giannis De Totokompo Temos representante De Portland Pues en el equipo De Giannis No Y en el equipo De Luka Tenemos a Demi Lillard En el equipo De Luka Doncic Como representante En el All-Star Game De la NBA Que por cierto Ha ganado el equipo De Luka Doncic 144-139 Justo estaba Lillard Ahí en ese equipo 11 minutos 11 puntos 4 asistencias No está nada Nada mal Llegamos al mes Ya de marzo El equipo sigue ahí En puestos de play-in 5-5 de balance En el último 10 partidos 29-31 en general Estamos octavos De conferencia Hacemos quinto De la liga Seguimos ahí Más o menos igual Bueno pues El MVP Se lo lleva Derus Garland De Cleveland Cavalers El rookie del año Es D.G. Wagner De Miami Heat Sexto hombre Xavier Booker De los New York Knicks Juerda defensivas Para Evan Mobley De los Cleveland Cavalers Que se han llevado Varios premios Mayor presión Para Eamon Thompson No me extendería nada Que gane Cleveland El anillo Porque ha ganado El mejor defensor Y el MVP Y el MVP O sea que Ya está Que le den el anillo A esta gente Mayor presión Para Eamon Thompson De San Antonio Spurs Y en todo el año Es J.B. Bickerstaff Primer equipo NBA Tenemos Sanders Garland Luka Doncic Jason Tatum Chelsea Toto Compo Nikola Jokic Segundo equipo NBA Tenemos a Jamoran Que tiene por cierto Un desgarro en el menisco izquierdo Se pierde toda la temporada Ojo a la baja No somos los únicos desgraciados Siempre con el tema de las lesiones Por lo menos Eso me tranquiliza Tenemos a Eamon Thompson También en el segundo equipo Junto a Evan Mobley Julio Randell Y Víctor Wemanyama Tercer equipo NBA Tenemos a Keith Cunningham Tenemos a J.B. Zion Williamson Kevin Durant Y Anthony Davies Primer equipo defensivo Tenemos a Eamon Thompson Ausard Thompson Evan Mobley Genesis Toto Compo Y Anthony Davies Y en el segundo equipo defensivo Tenemos a Luka Doncic Dejonte Murray Jaren Jackson Jr. Jonathan Isaac Y Víctor Wemanyama Luego en el equipo de rookies Los novatos Tenemos a D.G. Wagner Matas Bucelis Xaver Booker Kelly Foster Y Mackenzie Mbako Segundo equipo de rookies Tenemos a Art Morris Ron Holland Isaiah Collier Ray Jones Ruppert Y Omaha Billy Ojo porque Portland Trailblazers Ha terminado El campeonato Con 44 victoras Y 38 derrotas 7-3 de balance En los últimos 10 partidos Y 2 victoras consecutivas Que nos han ayudado A entrar directamente En playoff Sin necesidad de pasar Por el playing Ojo Porque el inicio del equipo Fue bastante nefasto Y la cosa parece Que se ha arreglado Un poquito Al final Hemos quedado Ahí lo veis Sexto De la clasificación Que nos permite Estar directamente En playoff Sin necesidad de pasar Por el playing Como digo Portland termina La temporada Quedando duodécimo Vamos a simular El playing Tenemos En el playing A los New Las Pelicans Y los Dallas Mavericks Termina ganando Los Pelicans Así que Entra directamente Como el séptimo Mejor equipo De la conferencia Oeste en playoff Minnesota gana A Phoenix Así que Phoenix Se queda afuera Minnesota pasa La siguiente ronda Se enfrenta al Perderor de antes Que era Dallas Y Dallas finalmente Termina ganando A Minnesota Y entra Como el octavo Mejor equipo De la conferencia Oeste Luego En el este Tenemos que Miami Heat Pues se enfrenta A New York Knicks Y ha ganado Miami Entra como séptimos Orlando Magic Se enfrenta a Indiana Ha ganado Orlando Se enfrenta al perdedor De antes Que era New York Knicks Y gana finalmente Orlando Así que Orlando Entra como el octavo Equipo De la conferencia Este Por lo tanto El cuero de playoffs Queda tal que así Houston Rockets Dallas Mavericks San Antonio Spurs Los Ángeles Lakers Memphis Gillis Contra Portland Trailblazers Y Oklahoma City Thunder Contra los New Orleans Pelicans Luego en el este Tenemos a Cleveland Cavalers Contra Orlando Magic Toronto Raptors Atlanta Hawks Detroit Pistons Shadow Hornets Boston Celtics Miami Heat Así están las cosas ¿Vale? ¿Qué tiene Memphis Gillis En estas alturas De la vida? Pues tiene a Montemorris Recordemos que ya Moral lesionado Toda la temporada Esto puede ser Importante para eliminar A Memphis Que ha quedado mejor Que nosotros Montemorris Desmond Bain Dillon Brooks Darren Jackson Jr Y Vika Subach Santiago Dama Steven Adams David Rudy Bryce Bo Jake Larabia Sare Williams M.G. Rice Isaac Amundson Marco Simonovich Dawson García Y ya Morán Que como decía Pues tiene Esa lesión grave Que le va a dejar Fuera de los playoffs Esa lesión Que se trata De un desgarro En el menico Y que los espera Toda la temporada La predicción Ha quedado Que creéis Que vamos a ganar 4-1 A los Gillis Segunda opción 37% 4-2 Así que vamos a por ello Buena victoria en casa Bueno perdón A domicilio 124-112 Dein Booker Espectacular Con Lillard también Va a miles lesionados No me gusta nada Eso No sé que tiene Contursión en talón izquierdo Una dos semanas Va a estar jugando Pero un poquito tocado Bueno Otra victoria contundente Se nota la ausencia De Amorán De momento 133-117 De nuevo Buenos partidos de Lillard Y este caso De Jeff Howard Ok 137-105 Volvemos a ganar Otra paliza importante Y fijaos como se reparten los puntos Nadie supera los 30 Kessler doble doble 3-0 Estamos a un pasito De eliminar a Memphis Pues mira Justo hablar ahí de ello El karma Y perdemos 125-121 Ok 3-1 Pues ganamos 112-102 A los Memphis Gillis Con Lillard 30 puntos Y asistencia Hemos ganado de 10 4-1 Pasamos de ronda Así que Ahí lo estáis viendo Dallas Mavericks Ha ganado con un 4-3 A los Houston Rockets Primera campanada Porque el octavo ha ganado Al líder De la conferencia Luego tenemos que Los Lakers Han eliminado San Antonio 4-3 Pollan 4-1 A Memphis Y 4-2 Elimina Oklahoma A los Pelicans Zane Williamson Fuera en primera ronda Sorpresa Ahora Oklahoma Da susto Siempre Cualquier reconstrucción Cleveland Cable Por su parte Gana 4-1 Orlando Toronto elimina 4-3 Atlanta Detroit elimina 4-3 Sacha Los Hornets Y Boston 34-0 Miami Por lo otro tenemos El Lakers Dallas El Oklahoma Portland Vamos a ver que tiene Oklahoma Tiene a Shea Jesus Alexander Josh Giddy Cameron Reddish DJ Warren Carlson Wallace Mackenzie Mbaco Malik Beasley Justin Edwards Osman E. Dien Javonte Taylor Mookie Cook Quentin Jackson DJ Stewart Jaren Williams Caden Richmond Adama Ball Y Félix Ockpala ¿Creéis que podemos ganar Al segundo mejor equipo De la conferencia? Vale pues se acaba La predicción Y creéis que con un 34% Vamos a pasar Ganando 4-2 La segunda opción Más votada Es que perdemos 2-4 Para abrir boca 143-116 Vaya paliza Vaya dúo Booker Lillard Lillard 13 asistencia 30 puntos Booker 32 puntos 5 rebotes Se asistencia 3 robos Muy acertados en triple 4-8 Y 5-8 Han dominado a su antojo Espectacular 1-0 140-119 Ganamos de nuevo a domicilio Howard 24 puntos Booker 23 No descartemos nada 3-0 124-100 Ganamos de nuevo 3 jugadores Supera los 20 puntos Este partido lo perdemos 128-122 Los periodos de 6 Porque es el más destacado Sin duda llamativo Ojo que tenemos ya El pase a la final de conferencia Ganando 122-93 A los Oklahoma City Thunder 26 puntos Lillard Y por cierto Sean Sharp Tocado Pero le da igual Ha jugado igualmente 23 minutos Aportando cositas Y ya estamos plantados En la final Los Lakers ¿Qué tiene Lakers? Jandero Russell Anthony Black Jonathan Isaac Jared Vanderbilt Anthony Davis Manuil Quigley Tri Jones Marks Christie Luke Cornett Tadus Young Luka Garza Jalen Wilson Eugene Omorouji Y Josh Minot ¿Dónde está LeBron James? ¿Dónde está LeBron James? LeBron James ¿Dónde está? Está en su casa Retirado ¿Vale? En este momento En esta época de la vida En el juego ya se ha retirado LeBron James Está ya descansando Que también se lo merece Y creéis Con un 31% Que vamos a palmar 3 a 4 Y luego empatado Dos veces Con un 26% O un 4-0 O un 4-1 Los Lakers Que por cierto Han ganado 4-0 A los Dallas Mavericks Brutal Nosotros 4-1 A los Oklahoma City Thunder Que ganan los segundos mejores De la conferencia Primero y segundo Ya están fuera Y luego en el este Pues tenemos que Cleveland Cable Se ha ganado 4-1 a Toronto Es decir que el líder Sigue estando ahí presente Y 4-3 Gana Boston Celtics A los de Trip Piston Así que vamos a enfrentar Al 1 Primero y segundo En la conferencia Este Y el quinto y el sexto Vale 125-89 Paramos el primer partido De paliza Ganamos el siguiente Empatamos 124-110 Lillard Esta vez ya mejor Y Booker también Más acertado Paramos el siguiente 107-100 2-1 Perdemos Está la cosa Ahí Lillard esta vez No está demasiado bien 2-9 Tiros de 3 Booker 1-6 112-102 Perdemos de nuevo 3-1 Sean Sharp Que se recupera Lillard Ofuscadísimo 0-4 Un triple No Booker Perdón 0-4 Booker Vamos a un paso Del abismo Ganamos 116-114 Los Lakers Sobrevivimos A ese matchball 3-2 Volan eliminados Anthony Davis El MVP de la conferencia oeste Y del este Derus Garland Así que nada Tenemos la finalísima Que es Cleveland Cavalers Los Ángeles Lakers Vamos a simular Yo creo que va a ganar Cleveland No sé por qué Estas simulaciones Cleveland están tan fuertes Así que nada Simulamos Y gana efectivamente Cleveland Cavalers El anillo Derus Garland MVP De las finales Jugó el retirado Se le tira a Kyle Lowry Thaddeus Young Bruce López Patty Mills Ricky Rubio Elegido para el salón de la fama Russell Westbrook En el 2025 Lotería del draft Vamos a ver qué pasa en la lotería ¿Tenemos picks o no? Pues no parece que tengamos picks Tenemos el pick número 19 Para esta temporada Pasamos al draft Vamos a elegir a Jaden Williams Que no es el mejor Pero necesitamos un pivo suplente Así que se acaba el draft Tenemos a Tri Johnson Que se eligió el número 1 Ian Jackson en el 2 Nelsir Cunningham en el 3 B.J. Miller en el 4 Isaiah Elohim en el 5 AJ Johnson en el 6 Basalla Baguioca en el 7 Boogie Flann en el 8 Assa Nowell en el 9 Décimo Isaiah Evans Completaría ese top 10 del draft Vamos a fichar evidentemente a Jaden Williams Nuestro rookie Opción de jugador Vamos a aplicarse a la Shadon Sharp Walker Kessler Howard y Tyler Hendricks Que de esa manera Continúa con nosotros Con un contrato bajito Puede ser mucho peor La verdad Ofrecemos tanteo para Bava Miller y Moses Moody Que esto es importante tenerlo en cuenta Dos aleros Entonces Si nadie ofrece nada Bava Miller y Moses Moody Se quedan con nosotros Con nuestros contratos Que sería lo ideal Está Janis de Totocompo disponible Pero evidentemente No tenemos sueldo No tenemos salario Pide 42 millones Se podemos ofrecerle 11 Con un 85% Ha ganado que Lillard se queda Por nada amigos Habéis decidido Que busquemos un traspaso Una salida Devin Booker Y sus 54 millones de salario O sea Este es el más barato Para poder liberar Pazos de salario Y poder intentar ir a por alguien Pero de otra manera No sé si nos daría O sea Aún así Yo creo que ante esto No cabría No cabría Yo quizá haría esta Esta quizá es la más Equilibrada ¿No? Es la más equilibrada Jalen Jackson y Desmond Bain Me parece una auténtica locura Gente joven Que puede seguir creciendo De media y tal Yo creo que esta es la más adecuada No me apetece perder a Walker Kessler Pero también te digo una cosa Walker Kessler Luego no termina subiendo más Habéis decidido que hagamos Devin Booker y Walker Kessler Por Jalen Jackson Y Desmond Bain Vamos a cerrarlo Ahí está Y ya es una realidad Booker Está fuera del equipo Yo creo que esta oferta es muy buena Desmond Bain Una primera ronda Por Jared Allen Me parece una auténtica barbaridad Un Jared Allen Que acaba con trato Por lo que creo entender Así que vamos a cerrar El trapazo De una Y ahora se nos queda Un equipo mucho más equilibrado Bien Vamos a hacerlo por Detroit Pistons Dos rondas Que son íntegras para nosotros Vamos a cerrarlo Liberamos el paso salarial Intentamos ir ahora por escoltes José Alvarado Vamos a cerrar a José Alvarado José Alvarado Vamos a ver un poquito el sueldo 4,50 Dos años Lo que puede estar bastante bien Vamos a pasar por Dante Di Vincenzo Dante Di Vincenzo Que siempre defiende bien Mínimo salarial Puede estar bastante, bastante bien Puede estar bastante bien Vale, pues se vienen los dos José Alvarado y Di Vincenzo 7,50 Garuba puede estar bastante bien A ver si se viene Vale Los tres no caben Los tres no caben Así que Garuba nada Garuba fuera Prefiero a José Alvarado Y Di Vincenzo La verdad Mi renta, eh Mi renta Escribe nada La verdad Vamos a bajarle el mínimo salarial Un año En Tiliquina puede estar bien Tiliquina Cora poco Mínimo salarial Tiliquina y Adams firmarían Así que perfecto Kevin Knox acepta la oferta Perfecto Ya tenemos a toda la plantilla lista Solamente falta ya que Que sepamos que va a pasar Con nuestros jugadores Que tienen opción de quedarse Y Moody acepta la oferta De tanteo por valor De 8 millones Ibaba Miller de 3 Progresión de jugadores Jeren Jackson se mantiene Lilar baja 1 Howard sube 4 General en baja 2 Sean Sharp sube 2 Hendricks sube 3 Moody 1 Miller 2 Creo que no se nos ha creado Una plantilla mala Lilar José Alvarado en Tiliquina de bases Escolta Sean Sharp Moody Di Vincenzo Howard Miller Y Little de aleros A la pivot tenemos a Jeren Jackson Hendricks y Knox Y de pivot Jared Allen Jeren Williams Y Steven Adams Quizás lo más flojo Los suplentes de pivot Pero bueno Creo que no está nada mal Creo que se ha quedado en equipo Dentro de lo que cabe Equilibrado Así que amigos Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Hemos tenido la camiseta aquí De fondo de Pau Porque hoy día 7 Pues retira la camiseta De Pau Gasol En State Paul Center Aunque no sea más tempo Pero para mí Seguirá siendo State Paul Center Así que nada amigos Espero que os haya gustado El episodio de hoy No ha llegado el anillo Lamentablemente Subió para no perder nada Si no